Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, es otro nuevo vídeo en que vamos a ver las novedades que se van a venir, que han puesto ya novedades en el juego y por ejemplo también tenemos filtrado pues el mini Dreamfest, que se veía, se iba a venir Napoleón con Ken, con Aoi, Dreamfest con los dos, así era uno rojo, uno azul y uno verde y algunas novedades más, de todas las vamos a mirar, pero primero voy a hacer la promoción en mi descripción, madre mía, tendréis dos Whatsapps, uno es probar con Koken Shop, que es el que vende Dreambox lo tenéis en la descripción del vídeo, en pantalla también el número, le decís que véis de parte de Isousa y le decís que, y le decís que hablar en inglés, Dreambox 2000 Dreambox 62 dólares, 1000 Dreambox 365 dólares y 2000 Dreambox 590 dólares, 100% seguro, sin van rápido, ahí tendréis la tienda y luego también podéis comprar cuentas fresh, si busquéis en la descripción tenéis el Whatsapp de Hamzolink que le tenéis que hablar en castellano o en español, le decís que véis de parte de Isousa también y tenéis cuentas fresh que son cuentas pues que empiezan nivel 1 pero con muchas Dreambox para que os podáis hacer el equipo como vosotros queráis, si empiezan, tenéis una cuenta de 1500 Dreambox, nivel 1 de los tickets de aniversario SSR que han ido pillando de logins va a pesar más fácil 20 euros, luego por 26, 36 y 55, es como la cuenta que yo estoy utilizando para tirar en los bares y tal tenéis ahí el Discord de Hamzolink, su número de teléfono y si no lo tenéis también en la descripción, luego aparte tenéis packs con jugadores que podéis elegir como los que aparecen en pantalla que dependiendo de los jugadores que elijáis valen un precio u otro, a Koken Shop le tenéis que decir en inglés, decir que véis de parte de Isousa y a Hamzolink en español y también decirle que vais de mi parte Bueno chavales, pues vamos a mirar las novedades que tenemos, el mini festival de los sueños, Napoleón, que empieza con la evolución latente también tiene steps, el mini Dream Festival, han puesto un SSR garantizado en el step 5 parece que el colectivo van a ser los únicos steps que por ahora no les van a poner steps, pero el resto van a tener todos o sea, por lo que ahora parece luego tenemos aquí el upgrade extension, mantenimiento viene el banner de destrezas o de jugadores de destrezas mejores tal, que parece que viene una especie de nuevo nuevo radunga, ¿eh? o igual es Alberto, no me acuerdo la verdad, sí, creo que igual no es ninguno nuevo bueno, es que ya los banners de destreza y de fuerza y tal los tengo un poco out, lo único que me parece así decente es el O'Wire en azul que sacaron el último y ya está, entonces, ¿qué tenemos? próximamente empieza la campaña y el tercer aniversario lanzamiento mundial, que eso pues será más o menos el 4 tenemos la prefiesta ya empieza con una copa, copa prefiesta comienza una copa exclusiva para jugadores japoneses y europeos esta va a ser la primera copa que tengamos luego iniciando sesión a diario obtienes dream balls y balones negros pues bueno, cuenta atrás, bonos de inicio de sesión que nos van a dar cositas tercer aniversario precioso, está completando misiones, ganas, dream balls y otras fútbolsas recompensas pues nada, las misiones diarias de toda la vida, ¿no? empiezan el 28 y terminan el 5 pero ahora poca cosa, ¿no? algo que tenemos de siempre la copa que habrá que ver qué tipo de qué tipo de, madre mía lo diré qué tipo de reglas y tal nos ponen yo me imagino que será un un S30 puede ser, espero así alguna cosa interesante, ¿no? no creo que no pone nada que sea doble de que vayan a hacer la mítica Mateuro y luego la otra pero bueno, no sé, habrá que ver y luego pues nada, de balones negros y dream balls que pone gratuito entre paréntesis unos guarros y dream balls y fabulosas recompensas pues nada, cositas interesantes realmente va a empezar un poco la prefiesta no nos han dado tickets que bueno, que sé yo me imagino que nos lo darán una vez que empiece y alguna cosa más luego tenemos el banner de destreza este que van a venir, que bueno, también le pusieron steps escala de premios, un SSR seleccionado garantizado en el último step que no es nada malo, bueno, o sea a mí me parece que bueno, dentro de poco pueden empezar a poner jugadores interesantes con buenos bonds va a volver el challenge roll que son otras 30 dream balls, así de primeras hasta el 27 al 4 así que ni tan mal, estos también vienen del 27 al 4 el resto venía el 28 o sea, no venía el 27, venía el 28 y qué más tenemos pues nada, el mini dream fest que si queréis analizamos un poco el banner básicamente nos ponen también que no nos perdamos lo de Kela para ver si anuncian algo interesante entonces el mini dream festival en el quinto nos garantizan no es SSR garantizado Napoleón, que sinceramente yo lo he estado mirando y es verdad que pilla buenos stats pero mientras no le pongan un tiro que tenga buen momentum porque es que este tiro tiene 4.50 no va a alcanzar tantas buenas stats es un jugador bastante polivalente con la pared y tal te puede hacer cositas es decir, se mete el más 15 es el bond pues hombre, es un más 1.5 a pier, a pier le da cosas no está mal pero claro, le falta eso le falta ese plus extra de momentum para ser en plan top bien no está mal para comentar el equipo te puede servir pero ya está o sea, si te enfrentas a Zenzo o así que es que en Superstar te enfrentas todo el rato a Zenzo es una puta locura yo también lo llevo pero claro, cuando tú lo llevas y cuando te lo enfrentas claro, tú te olvidas de que lo llevas lo único que ves es que lo ves en el otro y dices, me cago en la puta es que no le meto un gol es que no meto un gol es una locura no metes un puto gol luego tenemos a Ken que a ver si le hacen latentes dentro de poco en sí, el orden que debería de seguir toca a Pierre no, Pierre no lo han hecho toca también el Keiser Dixiao que tampoco les han hecho y luego pues ahí irían Misaki Dreamfest Hiwa Dreamfest Gentil Dreamfest los del Super Dreamfest que eran Subasa Azul y Brian Rojo a Margus le van a hacer en enero el mes que viene se supone cosa que no tiene mucho sentido pero bueno, se lo van a hacer y luego pues tocaría también en enero y tal pues ya empezaban a venir Genzo empezaban a venir Ken empezaban a venir ese tipo de jugadores entonces el Ken pues hombre que ahora mismo se las va a tragar todas y el Aoi que le hicieron la tendra hace poco que bueno que no estaba nada más más 1,5 te metía y es un jugador que para completar el equipo viene súper bien muy troll 10 giros por 30 Dreamballs 10 giros por 40 Dreamballs en el tercero te garantizan un SSR en el cuarto te viene un balón negro más 10 en el quinto un SSR se le tiene un garantizado y en el sexto se convierte en una ruleta normal entonces ¿cómo son las probabilidades normales? las probabilidades normales en sí es un 5% SSR me parece este banner o no me acuerdo ahora mismo pero bueno lo malo de estos banners es que los aumentados sí que vienen con una buena probabilidad sí que es un 5 un 1% que es bastante que si lo divides es un 3% entre 5 es un 60% de que te toque uno de estos 3 o sea que están muy muy bien y luego es eso o sea cada vez que te salga SSR uno de cada 5 SSR debería ser Napoleón o sea es una probabilidad que jamás hemos tenido tan buena es un 1% lo que pasa es que no te vienen el resto de Dreamfest y la pool pues hombre deja mucho que desea no está un poco capada por lo que estoy viendo mira están hasta los de clubes estos que salieron finales o sea está capada no vienen tantos jugadores vienen menos han reducido bastante la pool a 90 pero bueno están estos que que la probabilidad lo tienen bien yo hombre viendo todo lo que se viene ya y que toca el aniversario yo os recomiendo no lanzar a menos que os haga falta como el comer cosa que dudo y me esperaría chavales que viene ya el aniversario podemos esperar muchas cosas yo creo que va a ser una especie no sé vosotros que pensáis pero yo creo que sí que va a ser un poco de JL y tal porque han cambiado el icono del juego han cambiado el fondo tal han cambiado todo y que le darán un poco de continuidad metiendo igual también clubes europeos pues para no dejar los otros metas morir y algo así alguna cosilla así entonces pues nada chavales espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por verlo como siempre y un abrazo y disfrutar del día ahora ahora un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo